Muy buenas pulpeiros, bienvenidos otro día a la pulpería, otra semana más a las VRS Hot Labs La semana 8 nos lleva a Spa-Francorchamps en la BMW 12-0 Challenge Con el M4 GT4 y habrá bastante draft, así que ojo con esas batallitas en pista Dentro o vuelta ¡Gracias! 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 www.virtualracingschool.com Visit virtualracingschool.com today to sign up and get started Como siempre tenéis el enlace en la descripción Donde podéis ver la vuelta Con los replays, la telemetría, un tutorial Y hasta compararla con vuestras Vueltas, así que checkead El enlace de Virtual Racing School Darle like y subscribe si queréis ver más Vueltas de estas toda esta temporada Y gracias por todo pulpeiros One love Un saludo